Cordero, de la A a la Z, ¡Ale Zurdo! ¡Mano arriba conmigo! Nada me puede detener, 1, 2, 3, nada me puede detener, 1, 2, 3, nada me puede detener, que se escuche, 1, 2, 3, nada me puede detener, ¿dónde está ese grito de victoria? Cuando llega el tiempo muy doloroso, cuando veo el viento muy nebuloso, no me desaliento si no me gozo, en el encuentro a mi reposo, nunca se me olvida que eres todopoderoso, sigo siendo guía cuando todo está borroso. Con mi fuerza en la duda, fácilmente la destrozo, pam, 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 todo el mundo con la mano arriba, cuando levantas tus manos, algo comienza a suceder, llega mi fuerza, la que me viste de poder, algo comienza a suceder, tengo victoria, nada me puede detener, 1, 2, 3, nada me puede detener, que se escuche, 1, 2, 3, nada me puede detener, nada me puede detener, díselo, si me canso, voy al suelo, doblo las rodillas y nuevamente avanzo, Ay, nunca se me olvida que eres todopoderoso, sigo siendo guía cuando todo está borroso, con mi fuerza en la duda, fácilmente la destrozo, pam, 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 mano arriba, algo comienza a suceder, llega mi fuerza, la que me viste de poder, cuando doblas tus dos rodillas, algo comienza a suceder, Tengo victoria, nada me puede detener, nada me puede detener, nada me puede detener, nada me puede detener, díselo, nada me puede detener. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Díselo! ¡Tengo victoria! ¡Nada me puede detener! ¡Conmigo! ¡Uno, dos, tres! ¡Nada me puede detener! ¡Que se escuche! ¡Uno, dos, tres! ¡Nada me puede detener! ¡Nada me puede detener! Y dale el aplauso al que vive y reina para siempre por los siglos de los siglos. ¡Levante esa mano conmigo! ¡Y diga fuertemente, no me avergüenzo! ¡Móvenes menores de noventa! ¡Que se escuche! ¡One, dos, tres! ¡Fue por mí! ¡Y no me avergüenzo, fue por mí! ¡Que la vida diste fue por mí! ¡Y no me avergüenza nada de ti! ¡Pues permaneciste por mí! ¡Pum! ¡Que no hay mito ningún! ¡Dale que el te aporte que se escuche en la muna! ¡De agua viva aquí tengo un lagún! ¡Si me voy la bendición, dale! ¡Zoom, zom! ¡Ambigable, confiable, adorable, palpable, agradable, admirable! ¡Dios inigualable, imparable, sensible a la voz del que hable! ¡Logiable, saciable, buen y razonable! ¡Tocable, curable, notable, guetable! ¡Tu amor perdonable! ¡Yo siendo culpable, amable, indotable, incuestionable! ¡Palabra durable, siempre edificable! ¡Sigo el camino de la vida, de la vida que me lleva a encontrarme con mis verdaderos amigos! ¡Sigo y no me paro, solamente que me paro, no tengo temor alguno porque Dios está conmigo! ¡Cántalo, grítalo, guays a tus manos! ¡Contra vergüenza de tus oveganos! ¡Digan lo que digan todos los seres humanos! ¡Dilo fuertemente! ¡Soy cristiano! ¡Hey! ¡Y no me avergüenzo, fue por mí! ¡Hey! ¡Que la vida diste, fue por mí! ¡Hey! ¡Y no me avergüenzo, hablar de ti! ¡Hey! ¡Panos en el aire, fue por ti! ¡Hey! ¡Y no me avergüenzo, fue por mí! ¡Hey! ¡Que la vida diste, fue por mí! ¡Hey! ¡Y no me avergüenzo, hablar de ti! ¡Hey! ¡Pues permaneciste por mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Atención, preste mucha atención a lo que vive a continuación! ¡Para los que dicen que somos aburridos, es que todavía no habito a tuya en acción! ¡Consáltalo, grítalo, cántalo, exíbelo, gózalo, síguelo, vámonos, muéstalo! ¡Que no sea solamente lo que dicen que la gente te lo crea cuando te vea viviéndolo! ¡Creyéndolo, practicándolo! ¡Y no solamente hablándolo! ¡Lo que predicas haciéndolo con tu vida! ¡Enseñándolo! ¡Que camino de la vida, de la vida que me lleva a recontarme con mi verdadero amigo! ¡Si que no me paro, solamente que me paro! ¡No tengo temor alguno porque Dios está conmigo! ¡Cántalo, grítalo, balsa a tus manos! ¡Contravergüenza es de tus soberanos! ¡Digan lo que dicen todos los seres humanos! ¡Digan fuertemente! ¡Sos cristianos! 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 Era yo quien daba el culto Antes dudabas y sentí un dolor inmenso Ahora la duda y lo demás Con poder lo venzo Y en resumen, para no hacerlo más extenso Yo soy cristiano Y no me avergüenzo Levanten esa mano conmigo Y los que no se avergüencen a la cuenta de tres Que se escuche fuertemente Uno, dos, tres No me avergüenzo Uno, dos, tres Uno, dos, tres Y como estamos en celebración Diga conmigo, hay fiesta Pues cantemos todos esta canción Que dice de la siguiente forma Arriba Sí, sí, sí Juventud de noventa hacia abajo One, two, tres, brincando Teo, celebraré con jubileo Porque soy libre Teo, confiaré en lo que creo Todo es posible Me cansé de sufrir, me cansé de llorar Ya nada me molesta Hoy solo quiero reír Y estar de fiesta Los problemas vienen y van No me rompo la cabeza Es un día para celebrar Y estar de fiesta Brincas a cúter de toda pena Que la alegría tuya por tu pena Un gozo perfecto Tu vida llena Levanta tu mano La fiesta está buena Si tu mirada en lo alto está puesta Confiarás en el que te contesta Sube la mano Sube la mano Y únete a la fiesta Oh, eh, oh, eh Libres Oh, eh, oh, eh Somos Oh, eh, oh, eh Por su Oh, eh, oh, eh Gracias Oh, eh Celebra 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 Y únete a la fiesta Se llenaré con jubileo Porque soy libre Confiaré en lo que creo Todo es posible Confía, confía Todo el tiempo de noche y de día Porque para aquel que creó ¿Qué es posible? Que no se te acabe el combustible De Jesús Nunca te aleje Siga adelante Yo sé que me puedo Porque Conmigo Oh, eh, oh, eh Libres Oh, eh, oh, eh Somos Oh, eh, oh, eh Por su Oh, eh, oh, eh Gracias Oh, eh, oh, eh Celebra Todos los tristritos One, two, three Brincamos Celebraré con jubileo Porque soy libre Confiaré en lo que creo Todos los sí Anímate Alégrate Ven, gózate Celebrale Anímate Alégrate Ven, gózate Una bulla Para Jesús fuerte Que se escuche Aleluya Y únete a la fiesta Levante esa mano al cielo Todo el pueblo agradecido De lo que Dios ha hecho En su vida Y con lo que continuarán siendo Todo el mundo A las tres Cuatro Le brincamos Celebra Celebraré con jubileo Porque soy libre Confiaré en lo que creo Todo es posible Panamá con las manos en el aire Panamá con las manos arriba Panamá con las manos en el aire Sobre lo dejanza Pa' que Dios te bendiga Panamá con las manos en el aire Que se escuchen los aleluyas Panamá con las manos en el aire Si tú eres cristiano Que se escuche una bulla Aleluya Dale un aplauso más fuerte Al rey de gloria Oiga bien Se supone que el motor Que nos impulsa A buscar el rostro del Señor Todos los días Sea en base Al agradecimiento Que sentimos Por lo que pasó En la cruz del Calvario No tenemos dudas Jóvenes que están acá Adultos también O jóvenes menores de 100 Como sientan mejor Que lo diga Que él promete Y cumple Que él hace milagros De eso no tengo La menor duda Pero hay una parte De una canción Que yo digo No debo adorarte Dependiendo de mi situación Debo hacerlo en todo tiempo Ahora diga vocación No debo buscarte Solo por generar beneficios Sino porque agradezco El fin de aquel sacrificio Eres Dios el soberano Quien gobierna Eso creo No aquel genio De la lámpara Que cumple los deseos Tú ya sabes todo Y lo mejor Para mí lo escoges Y no concedes Los caprichos Que a cualquiera Se le antoje Y perdona Si algún día Mi mente te cuestionó En ocasiones Cuando tu respuesta Para mí fue un no Como un padre Me cuidas Me suples Hasta me sostienes Como padre Que sabe Lo que a su hijo Le conviene ¿Dónde estaba yo Cuando creaste Todo sin defecto? Jamás podría dudar Del plan que tienes Que es perfecto Aunque no entienda El porqué De las pruebas Y desafíos Pues tus pensamientos Siempre son más altos Que los míos Que si voy a una cruzada Pero no me pasa nada Es porque por ti Mi vida ya estaba destinada Que por más fuerte la prueba Mi adoración Nunca merma El cuerpo quizás Pero mi espíritu Nunca se enferma No hay crisis Que me detenga Ni escasez Que me contenga Voy a proclamar Tu nombre Hasta que muera O que tú vengas Si tengo un milagro Viene Si no lo tengo También Pero mi alabanza Seguirá por siempre Amén Cuanto dan gloria a Dios Y quiero que todos Me ayuden a cantar Este coro Es sencillo Repita conmigo Solamente Te llamo Te sigo Te llevo en mi corazón Todo el mundo Dígalo a las tres One Two Tres Te llamo Te sigo Te llevo en mi corazón Te invito a que la cantes conmigo Y dices de la siguiente forma Tú eres mi bendición Díselo Aleluya Yo te amo Por la paz que tú me das De tu mano Recibo seguridad Necesito De tu fuente Y en verdad tu amor Me hace fuerte Te llamo Te sigo Te llevo en mi corazón Por ti mi vida está llena Y tú eres mi bendición Te llamo Te sigo Díselo Te llamo Mi corazón Te llamo Te llamo Te llamo Te llamo Te llamo Y he aprendido A reír Cuando todo está bien Y también Cuando algo anda mal Aprendí a no afanarme Por nada Que las pruebas No son el final Aprendí a no quedarme En el suelo Que el proceso Solo es temporal Tu día arriba Me mandas consuelo Y no cambias Siempre eres igual Es necesario Que yo te busque a diario Por lo del Calvario Por eso te llamo Y te sigo Es necesario Que yo te busque a diario Por lo del Calvario Por eso te llamo Y te sigo Te llamo Te sigo Vivo en mi corazón Por ti mi vida está llena Y tú eres mi bendición Te llamo Te llamo Te llamo Te llamo Y tu corazón Por lo que hiciste allí Que diste tu vida por mí Por eso estoy allí Por el benefactor Y no lo beneficio Por el amor tan grande De aquel sacrificio No son los panes No son los veces Los que me motivan Para que así me ofrecen Tú lo sabes todo Conoce mi intención Y que lo hago de corazón Con la mano Es necesario Que yo te busque a diario Por lo del Calvario Por eso te llamo Por eso te llamo Y te sigo Que yo te busque a diario Por lo del Calvario Levanta tu voz fuerte Panamá y canta el cono ¿Qué dice? Te llamo Te sigo Vivo en mi corazón Por ti mi vida está llena Y tú eres mi bendición Te llamo Te sigo Vivo en mi corazón Y tú eres mi bendición Yo te amo Por la paz que tú me das De tu mano Recibo seguridad Necesito De tu fuente ¿Cuánto puede levantar Su mano al cielo? Y cantarle el coro que dice Te llamo Te sigo Te llamo Te sigo Te llevo Te llevo en mi corazón Por ti mi vida está llena Y tú eres mi bendición Te llamo Te sigo Te llevo en mi corazón Y tú eres mi bendición Te llamo Te sigo Te llevo en mi corazón Por ti mi vida está llena Y Panamá que pasó Te llamo Te sigo Te llevo en mi corazón Y tú eres mi bendición Y tú eres mi bendición Pero Pero Diga conmigo Pero Comprobado está hermano Que de todos ellos El único Que habitó Entre los hombres Murió Y resucitó Al tercer día Se llama Jesús El Rey de Gloria Y con esa mano Levantada al cielo Te invito A que digas conmigo Señor No hay nadie Nadie Como tú Cántala conmigo Si te la sabes Aleluya Te invito A que dejes las manos Levantadas al cielo Y si te la sabes La canta conmigo Por nada Te afuere Sino que mediante Oración Y suplique Con acción de gracia Sean conocidas Tus bendiciones Tu amor No se comparará Tu amor A plenitud Me llena Y me acapará No sé Su magnitud No sé Su longitud No tengo Esa actitud Pero Mi actitud Será De gratitud Tu amor Tu amor Tu amor Si que es grande Y que se escuche Más fuerte Grande Tu amor Tu amor Tu amor Si que es grande Canta el color conmigo No hay nadie como tú No hay nadie como tú Nadie como tú Jesús En mi vida En mi vida Nada Te va a igualar Nadie como tú Aleluya Eres rey Eres rey de mi destino Luz de mi camino La razón De lo que soy Y no me contamino Todo lo dañino Yo sé ¿De dónde voy? Cuando todo El cielo Se me torna gris Con tu amor Le das otro matiz Y hoy puedo ver Los cielos que reflejan Tu grandeza Y tu belleza Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Si que es grande Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Si que es grande No hay nadie como tú No hay nadie como tú Nadie como tú En mi vida nada te va a igualar Nadie como tú Deja esa mano en el cielo Y dígale Tu amor No se compara Tu amor No se compara Tu amor Nadie como tú Ahora cántalo fuerte conmigo No hay más ¿Cómo dice? Nadie como tú Jesús En mi vida En mi vida nada te va a igualar Nadie como tú Una vez más cántalo conmigo No hay nadie como tú Que me ame tanto Nadie como tú Ahora dígale En mi vida En mi vida nada te va a igualar Nadie como tú Creo que es de las pocas veces Si no es la primera Que literalmente Estoy frente a miles de personas Reunidas Y yo sé que si estamos aquí Todos tenemos algo en común Y es que estamos reunidos En su nombre Nombres sobre todo Nombres Y la Biblia a mí me enseña Y a ti te enseña Que donde dos o tres Estén reunidos En su nombre Allí Él Habita En medio De ellos Y me atrevo a decir Y a declarar Que cosas grandes suceden Cuando el pueblo de Dios Se reúne Y exalta su nombre Y dan gritos de alabanza Así Rebata conmigo Y díganle Tu amor No se compara Tu amor A plenitud Me llena Y me acapara Y no sé Su magnitud No sé Su longitud No tengo Esa actitud Pero mi actitud Será Díganle conmigo Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor ¿Cómo es? Y que se escuche En el cielo Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Sé que es grande Bueno, amas Te invito a que levantes Tu voz fuerte Y digas No hay nadie como tú No hay nadie como tú Que me ame tanto Nadie como tú En mi vida nada Te veo al arte Te atrevas a decirlo Por este lado Fuerte En mi vida nada Te veo al arte Nadie como tú Una vez más le decimos Todos juntos al cielo No hay nadie como tú No hay nadie como tú Nadie que te ame Como hay nadie que te levante Nadie que te sostenga Nadie como tú Jesús En mi vida En mi vida Todas veces Nadie como tú Nadie como tú Jesús Aleluya Cantando estoy de parte Del Dios Que Dios Bendiga la parte Donde está en rojo Por eso es que Sigo improvisando Y aquí andamos Con el martillo Para que Dios Que Dios Que Dios Veniga a Panamá Entero Entero Cuando dan gloria Por eso es que Por eso es que Por eso es que te lo digo Con esta improvisación Que Dios Bendiga la postura De la osana Y también al culto De la unción Para que la gente Entienda que mi voz fuerte La levanto Que soy rapero Pero represento al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Y lo que va a suceder Aquí Va a suceder Por ahí Será el año De la unción Año 2016 Quiero cantar Una próxima canción Y esta canción Muchos de ustedes La conocieron Y sobre todo Las personas Que vienen Como yo De lugares De baja clase social Que supuestamente De ahí No sale nada bueno Esta canción Salió en el año 2009 Pero antes de cantarla Escucha Lo vil y menospreciado Es lo que Dios Ha seleccionado Para avergonzar Aquellos que se creen fuertes No importa De donde vengas Tu pasado No va a determinar Tu futuro Dice la palabra Que Dios Ha preparado Para ti Planes de bien Y no de mal A fin de darte Un futuro Y una esperanza Esta canción Es para ti Se titula El semáforo Dice así Aleluya Vámonos con la mano Aquí no hay ni uno Que pueda decir Que nunca ha fallado Dice la Biblia Que el que dice Que no ha fallado Hace mentiroso a Dios Con esta nos despedimos Cántala conmigo Si te la saben Y dice El semáforo está en flojo El tráfico que está pesado Son las cinco de la tarde Ruta de lo acostumbrado Voy camino a casa Luego de un día largo y cansado Tengo música de ponte Y me mantiene relajado Entre carros Humectil Y mucho ruido Veo a alguien Que camina Con su rostro entristecido Tiene un recipiente Que contenía Un par de monedas Y una frase repetida Brother Dame lo que pueda Allí siempre se pasaba Por la tarde y la mañana Unos cooperaban Y otros le metaban La ventana Y si alguien le hablaba Era en forma de prejuicio No le daban pa' su hambre Pensaba que era mal vicio Yo le había agotado No podía más Estaba instado Toda un suspiro Y al momento Se dirige hacia mi auto Juntar con quien me decía Hace tiempo que no cero Por favor Dame la mano No soy malo Yo soy bueno ¿Cómo dice? Hacemos unas monedas Arrastrando unas cadenas Un dolor o una condena Que consuela por sus venas Un vacío que no llena Al contrario no envenena Un recuerdo del pasado La esperanza pasa Cuando le brindé la ayuda Para saciar su patriga Con los ojos muy aguados Dijo Que Dios te bendiga Da la vuelta Con su cara triste Medio avergonzado Yo sentía que quería hablarme Y no había terminado Cuando ya me da la espalda Dije También te bendigo Pero te hago una pregunta Dime qué pasó contigo Respiro profundo Y regresó Para entonces contarme Y me dice Por favor Ahora no vayas a juzgarme Porque ya son muchos Los que me han venido Con sermones Como tú Yo soy humano Y tomé malas decisiones Yo también tenía familia Yo también tenía un hogar Tengo un hijo Que a la cara No me quiere ni mirar Y a su madre En ese entonces No la supe valorar Dice algo incorrecto Y no me quieren perdonar Pero lo más que me duele Y recuerdo Aquel día dos Levanta en el nombre De Jesús en alto Como dice Arriba si unas condenas Arrastrando unas cadenas Un dolor o una condena Que consuela por sus venas El deseo que no llena Al contrario Lo envenena Un recuerdo del pasado Las piedras ha pasado El semáforo cambió Y ya tenía que marchar Me hizo una oración por él Con la intención de restaurarle Declarando que para su vida Iba a salir el sol Que Dios nunca se ha olvidado Siempre ha tenido el control Me confiesa Porque sorprendidamente me miraba Y es que al verme de momento A su hijo le recordaba Me menciona Que a pesar de todo Aún amelaba Volver a ser aquel hombre Que su familia cuidaba Volver a ser aquel hombre En el que siempre confiaban Pero que sentía El temor de ellos Lo depreciaran Y le dije Ya no dudes No lo creas imposible Tú bien sabes Que para el que cree Que para su vida Nuevamente Iba a salir la luz Que buscara su familia En el nombre de Jesús Que le agradeciera Porque todavía estaba vivo Y terminó diciendo Gracias Lo recibo Ayúdame ¡Gracias! 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 Al Dios Que si siete veces Calla el justo Siete veces Él lo levanta Que Dios te bendiga Para más Fuerte el abrazo Para mí Te siento Si te vas a dejar Cántalo conmigo ¡Gracias! ¡Gracias! Yo siempre te siento En todo momento En todo momento ¡Díselo! Yo siempre te siento Tu amor es mi aliento ¡Gracias! 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 Te siento En el gozo En el llanto En la triste Y quebranto Cuando hago silencio En la que cuando canto Cuando me tropiezo Cuando me levanto Cuando tengo fuerza Cuando ya no aguanto Siento Algo Grande en mi interior Que llena de paso De mi corazón Que me ama Y sin condición Siento el amor Que sobrepasa Todos los dolores Contigo ya No tengo temor No, no Dígale conmigo Yo siempre te siento En todo momento Yo siempre te siento Tu amor es mi aliento Te siento en el viento Respiro porque no es mi aliento Mi ropa, mi palas, mi alimento Nada se construye Si tú eres el centro Nada se construye Si tú estás adentro Pues yo siento Algo Grande en mi interior Para abajo Con la mano Se ve el aire Siento el amor Que sobrepasa Todo dolor Contigo ya No tengo temor No, no, no Siento el amor Que me consuela Y borra mi error Le dice a todos Haga todo punto Esto conmigo Que se escuche Aunque venga el río Con fuerzas mortales Aunque mis rodillas Puedan flaquear Siempre estás conmigo Te siento Si tú no estuvieses Sería fatal Una vida absurda Con triste final Pero aquí conmigo Te siento Todos los tristritos Escucha a mi Con la mano arriba y brincando Con la mano arriba y brincando Con la mano arriba y brincando Y donde está la gente Que se está gozando Con la mano arriba y brincando Con la mano arriba y brincando Con la mano arriba y borrando Y el aplauso Está sobre el que estamos Exaltando Y a la banda que tenía Dios te bendiga